Yo quiero quedar en esta serie porque yo con mis 10 años me siento que voy a ser famosa y tengo, quiero ser como sea grande una Miss para poder ayudar a las personas y voten por mí, se los agradezco mucho que voten por mí para que cuando yo crezca también, cuando yo crezca voten por ustedes.